Descansé bien, son las 9, vengo dejando la habitación y voy a ir hacia Esposende a 20 km de aquí. Esta es una vista de este pueblito Poboa de Barcín, que es más bien una ciudad turística, como todas las de la costa acá. Andan muchos peregrinos. Una señora iba con un perro caminando por acá, por la rambla, y pasó, me paró y me entregó esta medallita que representa el Camino de Santiago. Fue gracioso y extraño, ¿no? Retomo senditas de madera. Bueno, vengo pasando por el pueblito de Averomar. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Son las 2 de la tarde. Mañana me toca una de 24 creo.